Nos vamos a tener que cambiar de casa, a una más pequeña. Bueno, pero eso no importa, hija. Es lo mismo que me dijo Teresa. Porque me ama y está dispuesta a seguirme a donde vaya. Claro que sí, mi amor. Ay, qué bueno. Y así debe ser. Bueno, ¿y dónde van a vivir ahora? Arturo me está haciendo de emoción la sorpresa, mamá. Yo tampoco sé. Precisamente quería hablarlo con ustedes porque ahora vamos a ser sus vecinos. ¿Qué? Sí, Teresa. Vamos a vivir aquí, al fondo, donde vivía Johnita. ¿Qué? ¿Me vas a traer a vivir a esta vecindad? ¿Qué? ¿Qué?